Es la cuna de los soles, ay la la la, ay la 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 Suenan los mariachis por acá en Guadalajara Ay la la la, ay la 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 Sírbanme un tequila para que se alegre mi alma Al son que nos toquen, a ese son bailamos Ay, ay, ay Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Sírbanme un tequila No, 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 no Jugué mi vida y la perdí, maldito sea tu amor Yo me llamo No, 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 no Anoche soñé contigo, soñé insolando Se disiparon mis penas, se disiparon mis penas y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche en las estrellas y la luna Me oyeron hombres ser penasión y amor Y el corazón Cada noche en las estrellas y me desperté a ti Su caravcesso Ay la la la, laa, la la, laa Ay la la la, no me das tu corazón Gracias por ver el video